Buenos días amigos, hoy es domingo, hoy sí es, hoy está amaneciendo con viento fuerte, ya fresco mañana, así que me cuento manga larga. El primer día es manga larga aquí en Ajeciras. Y que nada, que tengáis un feliz domingo a todos. Hoy es un domingo diferente para mí, después os enseñaré por qué. Pero de momento empieza igual, con un bonito amanecer y con el perro capi al lado. Hasta luego. Ay, el amanecer, el amanecer.